Hoy vas a aprender a hacer el mejor estofado de carne Y yo aquí tengo mi pedazo de carne, lo que voy a hacer es cortarle en 4 presitas Ya que mi carne está cortada en las presitas necesarias, vamos a agregarle un poquito de sal al gusto Pimienta al gusto, comino al gusto Y con nuestras manos bien limpias y desinfectadas, vamos a mezclar y vamos a sazonar toda nuestra carne Ya sazonada toda nuestra carne, vamos a llevarla a sellar No se olviden que tenemos que sellar nuestras carnes bien por ambos lados Esto nos tomará un aproximado de 4 a 5 minutos Y cuando la carne ya esté cocido por un lado, vamos a proceder a voltear para empezar a sellar por otro lado Esto lo hacemos específicamente para que la carne conserve el juguito que tiene adentro Y no se nos vaya a la hora de cocinar Ya nuestras carnes bien selladas y doraditas, vamos a reservar Ahora en la misma olla donde hemos puesto a dorar nuestras carnes, vamos a poner a freír nuestra cebolla picada Vamos a sofreír nuestra cebolla muy bien, ya saben hasta que dé ese punto un poquito transparente Y vamos a agregar una cucharada de ajo Y cuando nuestro ajo esté doradito, vamos a agregar nuestro tomate cortado en cuadritos Agregamos también una cucharada de ají panca o ají colorado Y vamos a agregar dos cucharadas de salsa de tomate Y ahora sí, es hora de reincorporar todas nuestras carnes Y para que le dé ese toquecito tan rico y especial, voy a agregar aproximadamente 3 cucharaditas de vino tinto Agrego también una hojita de laurel para que le dé ese gustito y olorcito especial Y voy a agregar una taza de caldo de res Y si no tienen eso, también le pueden agregar una taza de agüita Vamos a tapar y vamos a dejar cocinar por aproximadamente 45 minutos o una hora Y nuestra carne ya está casi lista y suave Es hora de agregar nuestra papa, nuestra zanahoria y nuestras arvejitas Ojo, y hasta este punto sientes que tu estofado aún le falta un poquito de salsita No te preocupes, tú puedes agregarlo a tu gusto Y si es necesario y ves que el estofado no tiene agüita o juguito, no te preocupes Puedes echarle otra vez un poquito de caldo de res o como ya dijimos, puedes echarle agüita Ya pasaron los 20 minutos, nuestro estofado ya está listo Nuestra carne está suave y nuestro estofado nos quedó super jugoso Ahora si, llegó el momento de servir Yo voy a acompañar con un poquito de arroz blanco Y así de fácil, rápido y simple es preparar un delicioso y suculento estofado de carne Yo te dejo disfrutar de esta deliciosa receta Nos vemos, hasta la próxima ¡Gracias!